Y volvió el sabor con Mr. Cumbia, con la cumbia del coronavirus Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las filas, pa' eso hice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos ¡Suscríbete al canal!